Pero desde el punto de vista estético, yo estoy totalmente de acuerdo con que hasta mucho tiempo se tardaron. Ese monumento no solamente era feo y de mal gusto, sino que parece que lo hubiera diseñado un maestro de obra y un albañil lo hubiera hecho. Yo no veo ningún valor artístico. Un paréntesis, no se quitó por feo. No, pues sí, pero yo sí estoy de acuerdo que se ha quitado feo. Y de una vez aprovechen, si fue por un gusto, por la estética, aprovechen para ir a quitar todos esos próceres que están en el boulevard de los próceres, que más bien parecen réplicas de los pica piedra.